2.657 los casos confirmados de coronavirus en la jornada ayer en nuestro país, el 89,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,9% con residencia en el Chaco, y son 9 las provincias que no han confirmado casos. 100.166 los casos totales confirmados, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas. 1.859 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, la tasa de letalidad total, los fallecidos sobre el total de casos confirmados, desciende a 1,8% y la tasa de mortalidad es de 40 personas cada millón de habitantes. La edad mediana de las personas fallecidas es de 75 años. Esas 735 personas que vemos hoy internadas en terapia intensiva han tenido la infección probablemente entre 2 y 3 semanas atrás. lo que nosotros estamos trabajando fuertemente para disminuir la circulación, para que la persona que se infecte hoy no ocupe una cama de terapia intensiva dentro de 2 o 3 semanas hacia adelante. Cuando vemos algunos resultados muy incipientes del trabajo que se viene haciendo, hoy es la semana epidemiológica número 27, desde la semana 25 se observa una desaceleración del aumento de los nuevos casos confirmados en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Esto se ve más todavía en la Ciudad de Buenos Aires porque es la jurisdicción que inició la aceleración de la transmisión por lo menos 2 semanas antes que la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Esto es para decirles que entre el lunes y el viernes hasta el 17 de julio, que es el momento en el que sigue rigiendo la restricción de la circulación, cada acción que tomemos va a ser clave para que podamos ver esas camas de terapia intensiva dentro de 3 semanas más libres, más disponibles, para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta a quien lo necesite.